Esa torta le puso dos huevos, pero ella no ha querido calentarlos, no lo ha querido encubar. Ella es primeriza, no sé por qué, mírala ahí donde está ella, esa habanera que se ve ahí. Ella se echó, o sea, ella puso y no se ha querido calentar los huevos. No sé qué es lo que está pasando ahí. Si es que se siente incómoda ahí donde está o qué es lo que está pasando. Porque las que se han echado en un cuadro su huevo y no lo dejan así como dejó ahí está su huevo. Yo la voy a dejar ahí tranquila, a ver si ella lo encuba. No lo han querido encubar los huevos, ni el macho tampoco lo han querido encubar, ni la hembra tampoco. Yo la he dejado ahí.